Bueno buenas tardes aquí estamos con John Asford que nos visita desde Salento a volar para frente en la empresa Quindío Aventureo en Buenavista Quindío. ¿Cómo te sientes? Excelentemente excelente. Eso, tengamos que un momento, llevo un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Preparado ya? No voy a repetir porque aquí es donde uno tiene que terminar el río. No voy a repetir. No, 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 no. Buenas tardes La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, John? Bueno, esta es una sensación de estar soñando...